Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Y desde Ecuador decían Habrá que reseñar a Etienne de la Boétie, y tienen razón. Bueno, no sé cómo se pronuncia, este texto es imprescindible. La cosa es que yo lo leí hace muchos años en internet, en PDF, y acerté con la mejor edición, o no sé, porque el prólogo era bastante bueno, y se lo voy a leer, porque es imprescindible que escuchen esto. No les recomiendo en concreto esta edición. Yo he encontrado muchísimas ediciones de este texto, pues cojan cualquiera, pero sí que quiero leerles la introducción del que yo leí por internet, en PDF. He estado buscándolo a ver si encontraba cuál era, y no lo he encontrado. Y tampoco he apuntado, o apunté, cuando lo leí, quién era el autor de la introducción. Lo siento, ya sé cómo se puede no hacer eso. Bueno, por lo menos apunté algo de la introducción y me sirve ahora para enseñárselo a todos ustedes. Bueno, pues la cuestión es, Etienne de la Boétie, o como se pronuncie, nació en 1530 y murió en 1563, a los 32 años. Fue amigo de Michel de Montagnes, que también aparecerá en estos vídeos. Y en 1548 escribió este texto por la impresión que le causó cómo se reprimió la revuelta por la Gabela de la Sal. En Guyena, está en la zona de Burdeos, la Francia que da al Atlántico, en el sur, quisieron instaurar un nuevo impuesto a la Sal, el pueblo se rebeló, y las autoridades reprimieron con brutalidad esa revuelta. Esa era una revuelta realmente popular, no como las revoluciones de diseño que vimos cuando reseñamos a Alinsky. Y Etienne de la Boétie, con 18 años o 19 años, escribió este texto. Discurso sobre la servidumbre voluntaria, o el contra uno. ¿Y quién es ese uno? ¿Quién es ese tirano que ya vislumbra Etienne en el horizonte? Porque leo el prólogo, que les decía que no es el de este libro. Por cierto, esta edición es Editorial Página Indómita. Tiene 92 páginas. Y este es nuevo, lo compré hace no demasiado del año... 2020, es que es nuevo. Bueno, nos dice el autor del prólogo. La insurrección de la Guyena fue brutalmente reprimida. Fue un levantamiento campesino impregnado de religiosidad y arraigado al pasado. En esa defensa de la tradición, con peligro de sus vidas, hay que reconocer verdadera aspiración a la libertad, porque se desvela lo que hace el Estado, su verdadera naturaleza y poder de opresión. A los recaudadores se les llamaba inventores, en el sentido de que podían inventarse la realidad. La revolución fue conservadora. ¿Qué tenía de conservadora? El espacio libre, la esfera autónoma de la comunidad familiar y de la población, que las antiguas formas de dominación estatal siempre dejaron subsistir, y que el Estado occidental moderno se ha empeñado en destruir. Dejaba perdurar en la base un mundo separado del Estado, incluso un mundo anterior al Estado en muchos aspectos. La ambición del Estado moderno, tal como encuentra sus cimientos estables en la Europa del siglo XVI, es otra. No controlar desde arriba y a distancia la sociedad para extraer de ella excedente económico, sino penetrar literalmente la sociedad, introducirse en sus articulaciones más finas, hacerse dueño de sus engranajes más íntimos, reglamentar, codificar, redefinir, cambiar, modernizar, civilizar. Rompe esta base o este núcleo más arcaico en que se conservan antiguos modos de pensamiento, gestos milenarios y el gobierno de la pequeña comunidad, que mediante la tradición conjura en su seno la diferencia entre los que mandan y los que obedecen. El Estado por todas partes, la autoridad próxima por todas partes, incluso allí, donde subsistía algo de una muy antigua libertad, es un horizonte lejano, pero ya discernible en 1548. Más allá del peso del impuesto y de la presión administrativa, es lo nuevo lo que se teme. Un Estado que se presiente que no va a dejar de producir novedades. Se pretende condenar un aparato de poder que no se puede confundir con la vieja figura real del poder. La resistencia de los campesinos es resistencia contra la penetración del Estado y su proceso modernizador. A su defensa de lo arcaico, la lucha contra el Estado, es defensa desesperada de la libertad. Otra vez, el pasado como liberador. La sublevación nueva contra un Estado nuevo, cuyas ambiciones totalmente inéditas quedan de golpe reveladas. ¿Qué aspecto habrá asumido para sus fanáticos la marcha de la revolución antes de llegar a su concretización final en los carros de guerra soviéticos? No se trata de hacer del embrión de la monarquía absoluta el pariente de nuestros actuales moloch totalitarios, pero sí de apuntar un comienzo. Es el principio del Estado, por lo que comporta de nuevo, de novedad. En la sociedad emerge un nuevo tipo de discurso social, la ideología, es decir, una explicación de la sociedad que es imaginaria, dando cuenta de la sociedad a través de la sociedad misma. Las causas de lo social se remiten siempre a lo social. El Estado moderno es el Estado que se libera de toda garantía extrasocial. Es el Estado de la omnipotencia que puede asignarse como tarea la de tomar a su cargo una totalidad social que es toda suya, que no depende más que de él, el Estado transformador por excelencia, el Estado productor de la sociedad y, en su expresión última, el Estado revolucionario, porque se revoluciona contra el orden del ser, metafísica, o bueno, contra un Estado de cosas más antiguo. El Estado es secretamente ateo, no cree en la obra divina, no cree más que en su propia obra. Si se apodera de la religión es para destruirla. Un día deberá abolirla para establecerse del todo él mismo, ni Dios ni naturaleza por encima de él. Nada en las leyes de la sociedad que esté eternamente destinado a ser respetado. Ningún límite a su derecho de cambiar. Omnipotente y productivo, expresa por todas partes el artificio y la marca de una creación en la comunidad humana, incluido el sujeto humano. El hombre del Estado será el hombre nuevo, ese mito. Bajo el efecto de esta negación en marcha de la naturaleza, en esta anulación de cualquier trascendencia que no sea la del Estado mismo. El Estado, al imponerse radicalmente a la sociedad, impone un pensamiento de lo social. El discurso remite al nacimiento de un tipo de Estado sin precedentes. Es una ruptura en el gobierno de los hombres. Cuando reseñamos a Boeglein decíamos esto existe desde el principio de los tiempos, porque tiene como base una metafísica antisustancialista. Es algo que nos acecha desde el pasado, pero que nos acecha también desde el futuro. Bueno, a Etienne de la Boetie le acechaba desde el futuro, porque ese Estado, ese Uno, contra el que él advierte, ese tirano, lo estamos sufriendo ahora. La institución monárquica no puesta en cuestión, a ver, bueno, esta es la copia de hace 20 años, es contra la forma inédita de dominación, contra lo que se lucha, contra esa opresión fina, próxima, precisa, que baja hasta el trasfondo de la sociedad, no contra la lejana encarnación de la dominación en la persona del rey, aislada en el prestigio de la representación, mágica en su trascendencia, pero poco sensible en sus efectos cotidianos. Bueno, y vamos a centrarnos ya en el texto, que empieza citando a Homero. Ningún bien veo en tener varios señores, que uno sin más sea el amo. Esto dijo Ulises hablando en público, según nos cuenta Homero. Si se hubiese limitado a decir ningún bien veo en tener varios señores, nada mejor podría haber dicho. No uno. Ninguno. Si queremos hablar cabalmente, hemos de decir que es una desgracia extrema estar sujeto a un amo, con respecto al cual jamás podemos estar seguros de que sea bueno, ya que siempre está en su poder ser malo cuando quiera. Tantos hombres, tantos burgos, tantas ciudades, tantas naciones, que soporten a veces a un tirano solo, quien únicamente tiene el poder que aquellos le confieren, quien no tiene la capacidad de causarles mal alguno, sino en la medida en que aquellos albergan la voluntad de soportarlo. Debería causarnos más dolor y menos sorpresa ver a un millón de hombres servir miserablemente con el cuello bajo el yugo, no obligados por una fuerza mayor, sino de algún modo, eso parece, encantados y fascinados por el solo nombre de uno, del cual no deben temer su poder, puesto que está solo, ni amar sus cualidades, ya que es para ellos inhumano y salvaje. Recuerden ese uno, que para nosotros no es un monarca, sino más bien toda una estructura. El Estado, la democracia, el régimen del 78, lo que ustedes prefieran. Más, oh Dios, ¿qué puede significar esto? ¿Cómo lo llamaremos? ¿Qué desgracia es esta? ¿De qué vicio, o más bien, a fiago vicio se trata? O, ver a un número infinito de personas, no simplemente obedecer, sino ser conducidas al servilismo, no ser gobernadas, sino tiranizadas, privadas de bienes, de padres, mujeres, hijos, privadas incluso de una vida que puedan llamar propia, verlas sufrir los saqueos, los desenfrenos, las crueldades, no de un ejército, no de una banda de bárbaros, contra la cual sería necesario derramar la propia sangre, y no de un Hércules ni un Sansón, sino de un hombrecillo, y con demasiada frecuencia, el más cobarde y afeminado de la nación. ¿Cómo podríamos llamar a eso? Lo llamaremos cobardía, pero si mil, si un millón de hombres o mil ciudades no se defienden de uno, ello no es debido a la cobardía, porque este vicio no llega tan lejos. ¿Qué vicio monstruoso es este que ni siquiera merece el título de cobardía, que no encuentra un nombre lo suficientemente vil, que la naturaleza niega haber producido y la lengua se niega a nombrar? Lo que sucede en todo país, entre todos los hombres, todos los días, que un hombre domine a cien mil y los prive de su libertad, ¿quién lo creería si únicamente lo oyera y no lo viese? Son los propios pueblos los que se dejan, o más bien, se hacen reprimir, pues dejando de servir se verían libres. No hay necesidad de combatir a este solo tirano, no hay necesidad de derrotarlo, sería derrotado por sí mismo simplemente si el país no consintiera en someterse a su propia servidumbre. No es necesario quitarle nada, sino que basta con no darle. Dejáis que os arrebaten ante vuestros ojos la mejor y la más clara de vuestras rentas, que saqueen vuestros campos, que invadan vuestras casas y las despojen de los muebles legados por vuestros antepasados. Vivís de tal modo que no podéis jactaros de que lo vuestro os pertenezca. Tanto es así que parece que en adelante os sentiríais afortunados de poder disfrutar en arriendo de vuestros bienes, vuestras familias y vuestras vidas. ¿A alguien le suena eso del 2030? Lo de no tendrás nada y serás feliz. Pues miren aquí, ya ven que no es nada nuevo. ¿De dónde saca tantos ojos con los que espiaros si no se los dais vosotros? ¿Cómo tiene tantas manos para golpearos si no las toma de vosotros? ¿Acaso los pies con los que pisotea vuestras ciudades no son sino los vuestros? ¿Cómo os haría atacaros si no contara con vuestro acuerdo? Sembráis vuestras cosechas para que él arrase con ellas. Amuebláis y adornáis vuestras casas para abastecer sus chaqueos. Criáis a vuestras hijas para que él tenga con quien saciar su lujuria. Criáis a vuestros hijos para que en el mejor de los casos se los lleve a sus guerras. Os fatigáis para que él pueda disfrutar de sus manjares y regodearse en sus viles y sucios placeres. Para eso trabajamos. Creo que ya va siendo hora de que admitamos la realidad y es que somos esclavos. Por mucho que intenten dorarnos la píldora. Siempre se encuentra a algunos mejor nacidos que los demás que sienten el peso del yugo y no pueden evitar sacudírselo, que no se acostumbran jamás a la subyugación y que, al igual que Ulises, quien por mar y tierra intentó siempre vislumbrar el humo de su hogar, no dejan de pensar en sus privilegios naturales. No se contentan como el burdo populacho con contemplar lo que está delante de sus pies, sino que miren a su alrededor, rememoran las cosas del pasado del pasado para compararlas con las del presente y juzgar las del porvenir. Teniendo su propia cabeza bien hecha, la han pulido mediante el estudio y el aprendizaje. Incluso si la libertad hubiese desaparecido por completo de la tierra, la imaginación la imaginarían y la sentirían en su espíritu y todavía la saborearían los que no encuentran satisfacción en la servidumbre por mucho que se la disfrace. El gran turco sabe muy bien que los libros y la doctrina dan a los hombres más que cualquier otra cosa el sentido y el entendimiento para reconocerse a sí mismos y odiar la tiranía. Los turcos han sido totalmente privados de la libertad de obrar, de hablar y casi de pensar y permanecen aislados en sus aspiraciones. Y aquí cita a individuos famosos que se levantaron contra las tiranías, Bruto y Casio, Armodio y Aristogitón y yo por mi parte me permito citar a Robert Catesby y We Fawkes. La libertad como para revelar su naturaleza parece haber conferido nueva fuerza a tales hombres, estos que luchan y el destino está casi siempre a su favor y ganan. Bueno, o no. La primera razón por la que los hombres sirven voluntariamente radica en que nacen siervos y son criados como tales. ¿Para qué creen ustedes que está el sistema educativo? Más que para enseñarnos a ser esclavos. Y de esta se sigue otra. Bajo el tirano los hombres fácilmente se vuelven cobardes y afeminados. Una vez perdida la libertad se pierde también el valor. Los pueblos sometidos carecen de alegría y de vigor en la hora del combate. Las gentes subyugadas no solo pierden este ardor guerrero sino también el entusiasmo sino también el entusiasmo en todas las demás cosas pues sus corazones se han degradado y son débiles e incapaces de actuar con grandeza. Se nos dice que los malos reyes se sirven de los hombres extranjeros teniéndolos a sueldo para ir a la guerra puesto que no se atreven a confiar las armas a su pueblo al que han hecho daño. Pero dice esa astucia del tirano embrutecer a sus súbditos y pone el ejemplo de Ciro que habría reducido fácilmente por la fuerza a los lidios pero se le ocurrió un gran remedio para reducirlos a los lidios que es estableció burdeles tabernas y juegos públicos y emitió una ordenanza según la cual los habitantes de la ciudad debían frecuentarlos y esta particular guarnición resultó tan eficaz que desde entonces Ciro nunca más se vio en la necesidad de desenvainar la espada contra los lidios en adelante estas pobres y miserables gentes se entretuvieron en inventar todo tipo de juegos bueno estableció burdeles obligó a ir a ellos en verdad es una tendencia natural del populacho cuyo número es siempre mayor en las ciudades el ser receloso de quien le ama e ingenuo con quien le engaña los teatros los juegos las farsas los espectáculos los gladiadores las bestias extrañas las medallas los cuadros y otros ardides semejantes representaron para los pueblos antiguos los cebos de la servidumbre las herramientas de la tiranía ¿cuál dirían ustedes que es hoy el cebo de la servidumbre? pues yo diría citaría dos el primero la democracia el hecho de que meter un sobrecito en una urnita te hace libre y la liberación sexual esas dos diría yo que son las herramientas de la tiranía en el siglo XXI los tiranos romanos fueron un paso más allá celebraban a menudo banquetes públicos con los que engatusaban a la canalla los tiranos daban muestras de generosidad repartiendo trigo vino y sestercios y entonces todos gritaban de forma lamentable ¡viva el rey! los muy lerdos y les llama así lerdos no caían en la cuenta de que no estaban haciendo otra cosa que recuperar una parte de lo que era suyo de que el tirano no podría darles eso si antes no se lo hubiera quitado a ellos mismos lo siento me viene en la cabeza el sintagma estado social estado del bienestar no podría darnos todos sus servicios si previamente no nos los hubiera quitado o no nos hubiera saqueado el populacho siempre ha sido así disoluto y abierto al placer que no se puede obtener sin caer en la deshonra e insensible al daño y al dolor que no se puede tolerar de forma honesta y cita a Nerón a César a Julio César suspendiendo las leyes estado de alarma su misma liberalidad tan elogiada fue más perjudicial que la crueldad del tirano más salvaje tampoco olvidaron los emperadores romanos por lo común tomar el título de tribunos de la plebe porque había sido instituido para la defensa y protección del pueblo así se presentan los tiranos de hoy en día como defensores del pueblo y de los trabajadores y de los oprimidos y de las minorías y en nuestros días no obran mucho mejor aquellos que antes de hacer mal alguno sobre todo si este es de importancia lo justifican con algún bello discurso sobre el bien público es lamentable ver cuántas cosas de cuántas cosas se valieron los tiranos del pasado para fundar su tiranía cuántos pequeños medios emplearon y cómo encontraron siempre al populacho convenientemente crédulo presto a caer en sus redes se equivoca por completo quien piense que las alabardas los guardias y las torres de vigilancia protegen a los tiranos estos se sirven de tales cosas más a modo de ceremonia y de espantajo los arqueros impiden la entrada a palacio a los andrajosos no a los bien armados que son quienes podrían intentar conjurarse no son las tropas de caballería ni las compañías de infantería ni las armas las que defienden a los tiranos cinco o seis han logrado que el tirano los escuche han acudido a él por sí mismos o han sido llamados por él estos seis manejan a su jefe de tal modo que éste para fortalecer esa pequeña sociedad que forman ha de hacerse cargo no sólo de su propia maldad sino de la de ellos estos seis tienen a seiscientos que prosperan bajo su protección y estos seiscientos tienen bajo ellos a seis mil a quienes han otorgado privilegios y han concedido o bien el gobierno de las provincias o bien el manejo de las finanzas grande es el cortejo que viene detrás de esto y que quien quiera entretenerse tirando del hilo verá que no son aquellos seis mil sino cien mil sino millones los que así se atan al tirano lo que hoy en día llamamos red clientelar es esa red clientelar todos esos chiringuitos los que sostienen al tirano tal es el esquema que subyace al aumento del número de senadores bajo julio césar al establecimiento de nuevos cargos a la creación de nuevas funciones ciertamente no se busca con ello la reforma de la justicia sino nuevos perdón ya saben que solo graba 21 minutos a ver ya enseguida terminamos no se busca con ello la reforma de la justicia sino nuevos sostenes de la tiranía desde el momento en que un rey se proclama tirano todo malvado todas las heces del reino se amontonan alrededor del tirano y lo apoyan para obtener su parte en el botín y ser ellos mismos pequeños tiranos al amparo del gran tirano así actúan los grandes ladrones y los famosos corsarios así es como el tirano subyuga a sus súbditos a unos por medio de otros quienes están cerca luego te habla de quienes están cerca del tirano que en realidad llevan una vida miserable porque tienen que casi adivinar los pensamientos del tirano para que no se los cargue estar ocupado día y noche pensando en cómo agradar a un hombre sonreír a todos y sin embargo temer a todos no tener ningún enemigo abierto pero tampoco un amigo seguro siempre con el rostro sonriente y el corazón helado sin poder estar alegre ni atreverse a estar triste y bueno termina Etienne diciendo alcemos la vista al cielo por nuestro honor por el amor mismo de la virtud o hablando cabalmente por el amor y el honor de Dios Todopoderoso testigo infalible de nuestros actos y justo juez de nuestras faltas por lo que a mí respecta pienso y creo no equivocarme que nada hay tan contrario a Dios quien es totalmente liberal y bondadoso como la tiranía y que él reserva allá abajo en un lugar aparte algún castigo especial para los tiranos y sus cómplices esperando que eso sea cierto y que los tiranos incluidos los tiranillos del siglo XXI los tiranos democráticos del siglo XXI tengan al final su castigo hasta la semana que viene